Bueno, seguimos con las informaciones. Un contingente policial que a la fuerza impidió la entrada al Ministerio de Salud de los Médicos y demás personal de ese sector que marchó este martes hacia la sede en reclamo del cumplimiento de los acuerdos tuvieron un enfrentamiento. Shaira Castillo nos amplía en directo. Buenas tardes. Saludos, pues así es. Aquí estamos ya frente al Ministerio de Salud Pública, donde concluyó la marcha que realizaron los médicos desde el Hospital Salvador Begotier. Voy a poder destacar que hace solo unos momentos se produjo un forcejeo entre los médicos y demás personal del sector salud y estos policías que como pueden ver le estuvieron esperando aquí en la entrada del Ministerio. Una acción un poco violenta. Vamos a acercarnos al presidente del Colegio Médico que está hablando en estos momentos para escuchar las declaraciones. Vamos a ir de manera civilizada y pacífica a buscar un diálogo con la ministra que se niega a conversar con nosotros. Estamos aquí, doctor Altagracia Guzmán. Usted que habla tanto de diálogo. Usted ve que lo del diálogo es una falsa suya. ¿Por qué? ¿Por qué usted no nos recibe ahora que estamos aquí en su despacho? El ministerio nos enfrenta con un contingente de militares que le quedan dos caminos o unirse a nosotros o ser enemigos. Pero los militares están tan en mala como el pueblo dominicano también está en mala. Ellos están aquí, ellos están aquí obedeciendo órdenes, pero esos militares que están a mi lado se lo está llevando el diablo a él y sus hijos y su familia. ¡El diablo se lo está llevando! ¿Qué le parece esa agresión, Juan? Bueno, ratificamos la obvia de mañana por 48 horas, miércoles y jueves en todo el territorio nacional. Hemos sido agredidos en su despacho, ministra. Usted algún día dejará de ser secretaria de Salud Pública. Usted puede estar seguro de eso, pero no va a estar en la secretaría, pero tampoco estará con los médicos. Esos serán los resultados. Venimos aquí, reiteramos nuestra voluntad de diálogo y nuestra disposición de conversar. Guardo, todo el trayecto militarizado y al llegar aquí esa agresión de que fueron objetos, ¿qué le parece? El trayecto estuvo militarizado. Mira el golpe que le dieron al compañero. ¿Por qué se produjo esta agresión? ¿Qué fue lo que... Bueno, pues nosotros igual que los médicos, nosotros en el incentivo tenemos el incentivo, el único acuerdo que nos da un día a un punto para siempre. El incentivo como incentivo es este golpe en la frente. Y cancelaciones masivas de los hospitales. Esta lucha va a continuar este proceso porque ellos tienen que cumplir, porque ellos tienen los recursos y nosotros como esos policianos estamos muriendo de hambre. Guardián, ya ustedes escuchan las declaraciones. Ese último que habló es el representante del personal administrativo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Fue un forcejeo que se provocó aquí, que se produjo aquí en la entrada, porque como ven está todo el entorno militarizado. Hay vallas aquí en la entrada del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, no ha salido ninguna, ningún representante del Ministerio a recibirlo. Aunque ya Waldo había advertido que no tenía muchas esperanzas de que la ministra les reciba aquí. Pero que bueno, demuestra que sí está abierto al diálogo con esta presencia que hace hasta este Ministerio de Salud. Es destacar que también han ratificado la huelga para mañana miércoles y este jueves. Una huelga de 48 horas a nivel nacional en la que no solo participarían los médicos, sino que también personal administrativo y otros sindicatos, otros gremios de enfermería y otras áreas. Así que esa es la información que tengo por el momento desde el Ministerio de Salud. Continuamos dándole cobertura a todas estas actividades que está realizando el Colegio Médico en demanda del cumplimiento de los acuerdos. Por ahora, retorno al estudio.